¡Otra! 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 Está subido porque, o sea, este concepto iba a ser con dos guitarras, pero no ha funcionado la otra, como podéis ver, todo ha sido con la mía, y él tenía preparado aquí un punteo súper guay, ¿verdad, Marco? Sí. Y no podía hacerlo porque la guitarra ha fallado, y el filtro, yo no sé, porque cuando canto cada vez, o sea, no es que me escuche menos, que he caído... Para poder escucharme, o sea, me va a atravesar el micro por aquí, pero no pasa nada. Sí, ya hay más. Yo te subo más. Se va a comer la canción. Se va a comer la canción. Se va a comer la canción. Pues esta última canción. Qué bonita. 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 Qué lonita. Qué bonita. ¿Vale? Pero no se llama así porque me han sugerido otro título más original que decir A ver si soy capaz cuando digo 10 veces por segundo de A ver si soy capaz en toda la canción. Pues se llama yo, coma, me encantan las comas, claca, que siempre fui de mar. ¿Qué os parece? Yo que siempre fui de mar. ¿Os parece? Si yo me lo digo voy a cantar A ver si soy capaz. Pero si yo digo voy a cantar yo que siempre fui de mar. A ver si yo me lo digo voy a cantar yo que siempre fui de mar. ¿Vale? 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 ¿Vale Voy a acercar Voy a acercar Mejor callar aquí sonando Vaya a ser que el agua venga cantando Mejor amarrar A ver si capaz de dar tu nada Mejor dejar la lámpara donde está Con el interruptor de imaginación Censurado Por no cortar las piernas Por evitar Latidos atrapados Latidos atrapados Solo hasta que vuelva a quitar el corazón Grillo en mano Que baila la palma de esta arena Que tanto trajo Porque tengo El puñetro de mano de la Para cargar este equipaje Llenando de zapas Para jurar los dibujos De tu viaje Los pájaros no saben volar Para querer el aire Corriente Tiro adentro yo Que siempre fui de mal Que acostumbré a darles hogar Tiempo diver Cierta vez Sí Cierta vez Voy a ser capaz Voy a ser capaz Voy a ser capaz Voy a ser capaz Corriente Ah Ya No voy a ser capaz Y con este Voy a ser capaz With